¡Vamos a ser amigos! ¡No quiero ir! Un décimo episodio de la serie de... El 2box Challenge en la serie de ver dos cajas Estamos en Black Ops 2 por fin Estamos en Midtown Zombies Que canónicamente yo creo que es el primer mapa de Black Ops 2 En términos de historia, ya que sucede a la vez que Moon Y la caja nos ha tocado de este lado Así que vamos a ir primero para este lado Y luego nos tocará ir a sobrevivir a este lado ¿Dónde ha tocado revive? Vale Espero que Titan no me toque en un sitio complicado Black Ops 2 se siente prácticamente igual a la hora de jugar que Black Ops 1 Si estuviéramos en Black Ops 3 o en World at War Ya sería una cosa distinta Son juegos que se sienten distintos Pero creo que la mayor diferencia entre Black Ops 1 y Black Ops 2 Es cómo se siente el cuchillo Y tampoco es para tanto Así que no creo que tengamos demasiado problema Vamos a ir abriendo por aquí ¿Sois de abrir esta o de abrir esta? Porque yo soy más de abrir esta para dejar aquí un espacio para dar vueltecitas Aunque también se puede hacer la mítica de ir por aquí Pero... Pero esa luego requiere abrir otra puerta De este lado no la hago Pero de aquella otra casa sí que voy por arriba Y... Y eso Vaya A ver no voy a decirle que no a munición gratis Pero... Podría haber tocado algo mejor la verdad O un poquito más tarde Por aquí vienen un par Sí Y toca ahora Podría haber tocado al revés macho Vale Vamos a hacer la primera tiradita de caja Abrimos esto Y a ver Este juego tiene armas más decentes Espero A que me toque la Cap 40 La 5-7 Yo que sé Perfecto 1 Mark 2 Venga Type Y... En este mapa lo que pasa es que necesitamos tener suerte con el... Con donde nos toca el pack a punch y donde nos toca... A ver Dos cosas importantes Que cae y donde va a caer Va a caer por aquí Cuidado que todavía nos mata El pack a punch Ni tan mal No es mal sitio Pero lo que vamos a hacer va a ser pirarnos Y a ver Abrimos esta Y nos tiramos aquí Esta habrá que abrirla Si nos queremos ir Porque esta no se abre Para juntar Y Black 2 ya Otro cambio bastante importante Es el de cómo funcionan los respawns de zombies Aquí Si te alejas mucho de un zombie y se muere Y si está sin haberle hecho daño Respawnea Pero si está... Si está... Que le has hecho daño Se muere directamente Y puedes perder la ronda Así que hay que tener mucho cuidado con eso Sobre todo si intentamos mejorar en transit Y cosas por el estilo Pua, transit va a ser... Una experiencia Y no buena No va a ser una experiencia buena transit Lo voy a dejar ahí Eh... ¿Dónde está el zombie que falta? Por aquí no está Uy Hola Vale Queda otro Claro Por eso iban tan lento Porque venía más de uno Perfecto Qué pena lo de Moon, tío Me sigue dando pena Porque iba bastante bien Podría haber dejado bugueado al astronauta Si había pasado... Si pasase esa ronda rápido Me spawnaría un astronauta nuevo Y lo dejaría atascado con la... Con la... ¿Cómo se llama? Con la excavadora Pero... No conseguimos Había que hacerlo todo a las prisas Y hacer las cosas a las prisas en la Tierra No suele salir bien Es bastante buena la 5-7 Realmente Y en este juego Las armas tienen una munición decente Quizá nos ha tocado La peor arma en términos de munición Esta es... Diría que es el equivalente De este juego a la FAMAS Y tiene más munición que la FAMAS Diría Tiene un cargador más Pero diría que es el equivalente del juego En más de un aspecto No solo... No solo en términos de munición Sino en cómo se siente el arma y tal Diría que es la sucesora de la FAMAS Vale, bien Vamos a decirle hola a Marton ¡Hola, Marton! No sé qué más dicho A ver si cae dentro de poco Titanet Aquí las bebidas son las 5... O sea, las 5 Las 4 clásicas Así que... No tiene ningún tipo de misterio Que vamos a coger Todo menos Quick Revive básicamente Si es que llegamos Porque... Si voy corriendo por los zombies Sin dispararles Suele ser una receta Para el fracaso más absoluto Vale Uy, uy, uy No Me había aparecido ¡No! ¡No! Iba muy bien Tío Qué cagada Qué cagada Qué cagada por mi parte Pero bueno Es lo que tiene el juego Y... Se ha acabado así No puedo hacer nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!